Aquel niño que jugaba en las calles de este pueblo y que junto a él encontró su compañero de andanza el Lolo Chum allí en las vueltas que el camino marca sendero de emociones y aquí está Leonardo Cepillo Trevisan junto a él su compañero escoltándolo, aconsejándolo diciéndole Cepillo estamos para tu pueblo lo va a parar en las púas se va a agrandar el reservado se va a agrandar Cepillo Trevisan le vuelve a lobo sí señores, la especial le ha pedido de año y es tiempo regimentiada que adelante no más tranquilo que arriba y va Cepillo y jugando fue sencillo a las púas más cabajero se la dedico a mi vieja que está acá y a mi hermana y a mi hermana que debe estar acá y bueno, acá en esta cancha fue futbolista jugaba al fútbol y bueno, y ahora te dedicamos la gana se la dedico a todo el público que vino a ver la jineteada y a Rubén por convocarme a la especial muy bien a toda su familia a su mamá a sus hermanas al recuerdo de este club dice Cepillo que lo vio tantas veces jugar al fútbol y por supuesto a Rubén y a toda la familia de la jineteada que hoy te regala este maravilloso aplauso en este silencio que se queda Cepillo te escoltas con el aplauso sí señores cien páginas de historia se dice que la patria se hizo a caballo se sigue haciendo historia en el que más que nadie se jugó la vida en tantas partidas y hoy por su pueblo masiá tiene la vuelta de honor a la monta especial Leonardo Cepillo 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 Cepillo